Sigue el conflicto en el mercado de Amalucan, la tarde de ayer hubo una confrontación entre locatarios en la que intervino la organización 28 de octubre. El grupo reabrió la circulación en la vialidad lateral del Bajo Puente con dirección al centro de Puebla, misma que desde la instalación del mercado provisional había estado cerrada para seguridad de los comerciantes y de sus clientes. Y por cierto, también hay otra manzana de la discordia en este conflicto y se trata del control de los sanitarios del mercado. Los locatarios denuncian que estos ya fueron tomados por la agrupación de vendedores ambulantes, siendo que esas instalaciones le corresponden al Ayuntamiento de Puebla. Ya tendrá el nuevo ayuntamiento que empezar a meter mano.